La luna y el sol se amaban y no podían besarse y lloraban su imposible intentando consolarte y lloraban su imposible intentando consolarte La luna lloraba plata y el sol lágrimas de oro y los andes se encargaron de esconder aquel tesoro y los andes se encargaron de esconder aquel tesoro lloraban el cóndor y la llama viendo al perruano pobre y sus lágrimas formaron los yacimientos de cofre y sus lágrimas formaron los yacimientos de cofre y anacachayocuchilló se pilla huayda se piensan ki y mamantara huayyoy man hapida tu mola y casca hay que amantara huayyoy man hapida tu mola y casca por amayú amaya 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 way hay mika ni pira ma kanyawan ma hay mika ni pira ma kanyawan ma en indicator naj bastard la다 huayda se va a a tu la estalicabona ma Gracias por ver el video.